¡Hola! ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en el canal El Precavido y Loco. Pues hoy vamos a jugar un campeonatillo. Y bueno, el campeonato se trata así. Es una competición de globos. Las normas son que no se pueden utilizar las manos sin manos. Cabeza, pierna, rodillas, codos, etc. Excepto las manos. Esto, bueno, lo admitimos. Y bueno, el que consiga tres puntos gana el campeonatillo. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Pues al otro que se le caiga al suelo o que le toque la cama. ¡Ah, vale! Y si toca la mesa buena es porque está en medio. Pero venga, empecemos. Venga. ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! Lo, lo cojo y ¡pua! Ahora lo lanzo por ahí. ¿Y cuántos toques se pueden? Infinitos porque es sin manos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Pua, lejos! ¡Ay! ¡Ah, has utilizado la mano! No, no ha utilizado la mano. Has utilizado el puño, eso no vale. Te he visto. Primer punto para mí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Le he dado con la calcita y le he dado con la mano. Le he visto. Ahora tú sacas. Venga. Ahí. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, que se le caiga! ¡No! ¡No, que se le caiga! ¡Ay, no! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Una, una, una! ¡Venga, la final! ¿Cuándo, la final? ¡Ah, claro que van dos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! 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 ¿Me entiendo que mucho? Venga. ¡Uy! ¡Perdón, hombre, que ha oído! ¡Muy patadón! ¡Con la escallola, además! ¿En serio? Bueno, perdón. ¡Venga, aguanta! ¡Venga! ¡Cógele a otro lugar! No, vale, has ido fuera, además, yo estoy escallolao. ¡Hasta seguir a tu pana! Este punto se anula. ¿Estás bien? Sí, se anula. Pero venga, seguimos. Este está... ¡Uy! ¡De vez de sigo! ¡Oh! ¡Venga! ¡Golpe con la cabeza! ¡Golpe con la cabeza! ¡Dum! ¡Con la escada! ¡A ver! ¡Toma! ¡Golpe con el fiestero! ¡Golpe con el borde! ¡Golpe con el borde! ¡En merito! ¡Este no me tiro así todo el rato! ¡Uy! ¡Espera! ¡Es casi con el piso! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Toma! ¡Súper! ¡Ja! ¡Pero! A ver, a partir de ahora ya no se puede tener, solo máximo una vez en cada tirada si lo tienes muy difícil, si no, como una vez, a ver, para, 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 que imagínate, tú me la haces, yo no puedo estar todo el rato así, solo puedo hacer una vez si es como súper difícil, es que te va así y tienes que utilizarlo obligatoriamente, solo en casos de emergencia, y una vez, no como tú, que te haces así todo el rato un millón de veces, vale, o lo hacías tú, eh, sí, lo hacías tú, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y ya se utilizó la mano, sí, punto, dos, uno, dos puntos más, y no hay ganos, sino, si él gana un punto, bueno, es la que toca sacar, venga, con la nariz, con la nariz, con la boca, venga, con la ese era mi primer tío ese era mi primer toque venga, ahora te toca que no, no, que te he ganado que no, que no ese era mi primer toque que no pasa nada era mi primer toque tengo a los tocos pero ha tocado la gama no, ha tocado el peluche bueno, le damos un intento ahora solo puedes un toque porque es una vida extra un toque para devolverme si haces dos, eliminado, ¿vale? te doy una pequeña oportunidad porque deberías haber perdido mucho te doy oh, tío venga, tú venga venga, que huele venga, mi dedo que no pasa nada el precavido en otro vídeo ya me ganará como, bueno como te gané en lo de los spiners que hay que admitir que te gané aunque tú solo por el no, yo, en realidad yo te gané más veces pero tú ganaste el final claro yo te gané más veces pero tú ganaste el final o medio ganaste venga no, como que medio gane cuando se te sale en Super 5P bueno, entonces adiós este es el final del vídeo por favor suscribirse al canal darle un like y no os perdáis el próximo vídeo adiós y no os perdáis y no os perdáis